Hola amigos de Traffic Chic, les habla Luz de Zuniculi, estoy aquí desde La Concha con la queridísima Susana L. Hola, saludos. Cuéntanos, ¿qué es ese movimiento de la humanidad real de lo que todos estamos escuchando en todos lados? Pues mira, es un movimiento que hace unos años, desde hace ya el 2008, se está moviendo a nivel internacional en el que la humanidad, Europa, Estados Unidos, y vemos que en Puerto Rico, en un estado así, no estamos insertados en esta plataforma mundial, pero estamos enalteciendo lo que es la moda de la mujer real, de la mujer plus, aquella que es más de talla 10, y que se vea lo que se ve en la pasarela de ángel mundial, de moda, para la mujer más grande, más delgada. Y eso es lo que queremos, que sea un proyecto aspiracional, que todas las mujeres que tengan esas letras demás, o que sean diferentes, porque todas somos bellas, como si estamos, como cualquier modelo de pasarela, y podamos vivir nuestra pasarela diaria. Eso es bien importante, tenerlo también como el componente de que nos sentamos bien con nosotras mismas, de que cuando nos miremos al espejo, nos sentamos cómodas con eso que miremos al espejo. Así que esa combinación de vernos bien, de tener la ropa correcta, de usar lo que nos acomoda, más también sentirnos bien, ese es el proyecto de SUSAN y de nuestra revista virtual, y de todos los proyectos que estamos comenzando a desarrollar en Puerto Rico, y para todos los que hablan español. Y cuéntanos, para otras personas que no conocen de ti, ¿quién es SUSAN? Pues SUSAN es comunicadora, ¿verdad? SUSAN, yo estudié comunicaciones, llevo 14 años de experiencia en este mundo, de la publicidad, relaciones públicas, y eso es lo que me he dedicado a todos estos años. Pero qué pasa, a SUSAN también le gusta la moda, yo creo que desde que estaba en la barriga de mi mamá, además porque ella también era bien fashionista, ella tenía muchos zapatos, muchas cosas, y yo desde los 3 años estoy dibujando ropa, porque ella es una de esas diseñadoras de moda. Ya una vez empezando a trabajar, cuando fui a estudiar y a trabajar, había mucho estrés en el trabajo, porque me estaba insertando en una industria que yo, me gustaba en la universidad, pero no desconocía a nivel laboral cómo era eso, y después de tener maestría también, era un estrés bien fuerte, y eso me llevó a adentrarme en el mundo otra vez que a mí me encantaba, que era la moda, y cogí todos mis collares, los rompí encima de la cama, y los volví a hacer de nuevo, y de momento descubrí que yo tenía la habilidad y la ofreza para poder acomodar el collar, trabajar con los colores, con la simetría, y entonces de una vez cogí esos collares que volví a hacer, y los llevé a mi trabajo, y cuando los llevé a mi trabajo, les encantaron a todo el mundo, los querían comprar, porque quiero eso, quiero algo, porque entonces, era porque acabo de descubrir un negocio que yo ni sabía que yo podía hacer. De ahí, eso fue 10 años, 12, 10 años atrás, y empezamos a trabajar en collares, la bisutería Sousur, que puedes entrar en sousurbr.com, y ahí van a ver toda la línea de accesorios, y eso fue lo que he trabajado durante esos 10 años con la moda, pero como seguía con mi trabajo, pues esto era como un salán, ¿verdad?, de todo eso. Claro, y ahora pues estamos adentrándonos en otro proyecto más que tiene que ver con moda, que es esto de la mujer real, así que yo hago muchas cosas, un poquito de todo, ¿verdad?, pero es lo que me encanta, me encanta la moda, y yo creo que con este proyecto he podido mezclar mi trabajo, mi profesión de relacionista, de darle y de apoyar algo al país, a las chicas, a que se sientan mejores, a que se sientan bien con ellas mismas, y que luzcan bien allá por verano, y si yo puedo hacer con mi profesión, y con lo que me apasiona, unirlo cuando voy a hacer algo que me gusta, yo por eso estoy aquí, como voy a llegar a lo que me encanta el proyecto, creo en él, y quiero que más gente se una, y que pues creamos este movimiento para hacer muchísimas cosas más, las que estamos haciendo, y muchos eventos que me ayudan a ver. Y cuéntanos, ¿qué ha sido buscado para ti el apoyo y respaldo de Marcy Guevara y de Madeline Jones a este movimiento? Pues esto ha sido una gran sorpresa, y una gran satisfacción, y un honor, que estas dos pioneras de este tema Calvary Mundial, hayan aceptado una invitación para acá, y que hayan llegado aquí, que hayan podido reunir en un día, cuando las dos tienen una agenda muy cargada, de una nueva zona en Nueva York, otra en California, Marcy está metiendo para los lugares, que hayan llegado a unas chicas, ellas son muy importantes y que ellas desde el principio, que hayan dado un poco de confianza, que hayan aceptado el proyecto, y hayan creído en él, que para mí es una gran satisfacción, porque entendemos que lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo correctamente. Y por ejemplo, estoy bien feliz y bien contenta que ya estén aquí, hemos creado un trabajo bien bueno, y eso es lo que estamos proyectando para que todas las chicas vean, las chicas vean, de Estados Unidos, de Europa, que también hay gente que nos está apoyando, pero que no pueden ser aquí, por ejemplo la gente de Europa, que también, que se le dijo allá de Break it, no está en Fashion Day, pero ellos están de que quieren que las latinas también vivamos lo que ellas están viviendo, así que estamos muy contentos de todo un movimiento, que Puerto Rico se está insertando en toda esta hora, y qué bueno que sea Cuchistay.com, y todas las ideas, y todo este proyecto es de todo este proyecto, así que todas las ideas, todas las cosas, pues también venidas porque es un cuarto. Y viniste caminar, ¿verdad?, de este nuevo movimiento, ¿cuáles han sido los retos que han encontrado en el camino y que han creado por eso? Pues mira, los retos, yo creo que, los retos para mí, creo que han sido, en términos de manejar mi tiempo, eso es uno de los retos mayores, porque mi trabajo, yo sigo siendo relacionista, sigo lo que hay también que entre, yo sigo siendo un trabajo normal, y un gran reto es manejar el tiempo para hacerlo todo bien, y hacerlo todo como, ese ha sido uno de los retos. Otro reto que uno se puede encontrar, es que tenemos un tema que no es un día aceptado, que no es la moda normal, de lo que se ha proyectado y lo que nos han vendido todo el tiempo, que tiene que ser la corte y la figura de alguna manera. Eso ha sido un récord, pero creo que con todo lo que estamos haciendo a nivel mundial, cada vez más es algo, un campo que se sigue, que se sigue, que se va rompiendo, y que nos damos la apertura para llegar. Yo creo que necesitamos un buen tiempo, de que los medios, que la gente que trabaja en la industria de la moda, crea en el proyecto, y crea en que la moda es para todos, a todos nos puede cuidar, a todos nos puede, los diseñadores diseñan ropa, no diseñan cuerpo. Por lo tanto, todos los diseñadores podrían estar impactando diferentes cuerpos, y demostrar las capacidades que tienen, haciendo que la mujer sea espectacular, con mucho mejor balance para ellos. Sé que has tenido muchos resultados desde el momento, ¿cuál ha sido más significativo? Bueno, uno de los más significativos es que estas chicas que están aquí, yo he tenido muchísimas satisfacciones, en el último año, yo le agradezco muchísimo a Papi por Dios, que siempre está conmigo, pero uno de los logros más grandes es que estando chicas que están aquí apoyando al proyecto, y que haya tenido una buena respuesta de los medios, buena respuesta de las celebridades, con mis proyectos. Yo creo que ha sido como un todo, y creo que hemos trabajado de una forma, con algún sentido de calidad y de enfoque, para que entonces lograr que la gente crea en el proyecto. Yo creo que estoy muy agradecida, y yo creo que este es el primer paso, de lanzar un movimiento, que me encanta tanto, y en la que estoy aquí, yo creo que es una gran satisfacción, que empieza a visibular, porque yo creo que es como un pasito, bueno, un step-man, así que hay que seguir trabajando, porque tenemos que ir ahí, hay muchas cosas por hacer. Hablamos un poquito más acerca de Suicide. Pues suicide.com, es un blog, es una revista virtual, donde van a encontrar tips de belleza, de styling, donde ir a comprar para las chicas, clothes, van a ver los looks, van a ver mi estilo, la verdad que no venimos de todo el mundo, pero van a ver lo que yo me pongo todos los días, como yo vivo mi pasada diaria, consejos de autoestima, hay profesionales de salud que están aportando el proyecto para la sección de Quierete Más, donde le damos información importante a esas mamás, con las nenas, cómo trabajar con las nenas, a nivel de salud mental, a nivel de autoestima, de que se quieran desde chiquita, a manejar esas meriendas. O sea, en todo eso estamos en la parte de Quierete Más, cómo bajar nuestro cuerpo, y en la parte de belleza, pues tenemos tips de materiales, cómo trabajar con las cargas, para decir mejor, en términos de moda, tenemos las tendencias, estamos bien adentrados a lo que es la moda internacional, qué está pasando, y qué a nivel de Estados Unidos en Europa pasa, y qué nos adapta a nosotras, de acuerdo a nuestras figuras. También tenemos sesiones de fotos que hacemos mensuales, de algún tema, y destacamos lo que está pasando a nivel mundial, que la gente conozca, y también tenemos la persona, la modelo real del mes, esta mujer, que no es conocida quizá por todos nosotras, pero que es una mujer plus, bella y que es exitosa. Así que para que ustedes vayan conociendo, que estar en la moda no tiene seis, tampoco te impide de ser exitosa en la vida. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Con su batería? ¿Páginas? ¿Y de las dos? Pues su-style.com es su-style.com, ahí van a ver todo lo de las chicas plus y moda, para todas las chicas reales, y Curly, la bisutería, pues, la encuentran en su-style.com, y allí van a ver todo lo que tiene que ver con los accesorios. Estoy en Facebook, de la bisutería, está en Facebook también, su-style está en Facebook, está en Facebook también. y en Instagram estamos a través de Sustar y TV y ahora pues con el hashtag Curvas de Moda así que con el hashtag Curvas de Moda vamos a ver que es lo que estamos haciendo aquí en día Gracias Susana